En 1813, San Martín, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en tierras americanas al derrotar en San Lorenzo, cerca de la ciudad Santa Cristina de Rosario, a 250 infantes desembarcados de una expedición extranjera que remontaba al río Paraná. El combate duró solo 15 minutos y en su transcurso el jefe criollo estuvo a punto de perder la vida al quedar aprisionado por su cabello herido. En esta oportunidad en la cual nuestro valiente granadero menospreció su vida y fue el auxilio de su jefe para que no muriera en manos de enemigas. El combate no decidió la independencia, pero puso fin al vandalismo. Esto nos enseña a valorar a nuestros ciudadaneros siempre al fiel de la soberanía y de la libertad. Nunca más ninguna fuerza exterior debería usupar a nuestra nación.